Para el otro lado La número uno Daniela Macho Rastafari Estarán pendientes hoy Con la lente óptico Las fotos por redes sociales La mejor La mejor Usted no se saque mérito Rastafari Hacer atlético Rastafari Hacer las dos cosas Si ya después estás libre Poder hacer la salida De abajo o no Si Que se le da un tono diferente Un tono de color Profe después de esta filmación Para decirle a los papis y los chicos Youtube La visa deportiva Ahí la voy a cargar Ahí va a estar ¿Sabes? A usted A usted Adelante Acercate acá Juan Acercate Ciciano ¡Dale Uri! ¡Dale Uri! ¡Dale Uri! ¡Dale Uri! ¡Bien! 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 ¿Ah? No, no he sido Que juegan Una vez que se hacen los cambios No está Álvaro Bájame una ahí El rebote Así empezar más la jugada ¡Bájalo! ¡Bájalo Vika! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, ven! ¡Toledón! ¡Dale! ¡Vamos a cabecear! ¡Sácala! ¡Dale, dale, Fran! ¡Dale, Fran! ¡Dale, Fran! ¡Bien! ¡Ábrila! ¡Bien! ¡Tranquilo, Fran!